El mar Mediterráneo En las cumbres de Montserrat y Saint-Jorén nació Antonio Mingote, hijo de un músico y una escritora. Su cuna se meció entre el agua salada y las frías ventiscas de la serranía española. Tal vez por ello usa con igual libertad de lápiz, la tinta china y la paleta de acuarelas. Todo con una facilidad de mosquetero andante, de trovador medieval, de infatigable caballero que con ironía, mordacidad y una aguda mirada nos acompaña en el andar nuestro de cada día. Antonio Mingote es el caricaturista más célebre de España. Lleva más de 50 años pintando monitos, aunque en realidad su vocación humorística nació a los 13 años cuando publicó su primer dibujo en la prensa española. Luego vino su paso por La Cabra en la Academia de Infantería y en 1946 su ingreso a La Codorniz, la revista más provocativa del largo periodo franquista. En estos 50 años lo que he hecho ha sido periodismo. Quiero decir que he dibujado en un periódico. Reflejar cada día en mi dibujo un comentario, una crítica o una broma o una noticia o lo que sea sobre algo que está pasando, sobre algo que es periodístico, seguramente eso que me ha gustado y me ha satisfecho, pero me ha impedido pintar, por ejemplo, que me gustó, que hubiera podido hacerlo. Tal vez ahora sería un pintor, no lo sé. Estos cuadros que ves aquí son de un pintor de domingo, vamos, digamos. Y además están sin terminar la mitad, no, porque me aburre, no sé, no, no sé pintar. Yo soy dibujante, tampoco soy un gran dibujante, pero bueno, me las apaño. Es un estilo muy personal. Un estilo al mismo tiempo barroco y sintético. Él hace lo que quiere hacer, pero le sobra papel y mete más cosas. Ambienta lo que las personas están diciendo algo, pero no lo están diciendo sobre un fondo neutro, sino sobre algo, sobre una vida que transcurre. Y entonces, pues me parece un dibujo muy interesante, bastante tradicional, muy rico de expresión, que me parece prodigiosa sus facultades, para meter en un tamaño tan reducido tantas cosas. Ante toda mi vida, he comprobado que los dibujos que hacía este año no eran igual que los del año pasado. No digo que fueran mejores, a lo mejor no, a lo mejor no eran mejores, pero eran de otra manera. Yo había evolucionado. Y siempre he pensado que el día que yo piense que estoy haciendo el dibujo igual hoy que hace dos años, pues dejaré de dibujar porque me aburriré muchísimo. Yo creo que él siempre ha estado muy coherentemente instalado dentro de lo que a veces es y supone. Entonces, no creo que haya estado en grandes desacuerdos. Y ha pasado etapas como más tranquilas. Por ejemplo, la última etapa, que es la que hay ahora mismo, pues yo la encuentro como muy radicalizada, más que en otras. Y también puede ser que a medida que avanza la edad, la gente se atreve a decir lo que quiere decir sin grandes miramientos. Una de las últimas hazañas de Antonio Mingote fue ilustrar El Quijote de Cervantes, en ocasión del cuarto centenario de su publicación. Así emprende una aventura que no pocos creadores se han empeñado en realizar. Gustave Doré, William Hogarth y Salvador Dalí son solo algunos de los muchos artistas que nos han ofrecido su interpretación del ingenioso Hidalgo y de todas las aventuras y escenarios que le dio por recorrer. Mingote es la persona más adecuada porque incluso él personalmente, cuando habla, tiene la gracia que podía de Cervantes cuando hablaba. Es un hombre extraordinario. No hay una especialización de ilustrar El Quijote, pero sí, ha habido muchos ilustradores de El Quijote. Gustavo Doré es el más conocido porque sus dibujos, sus planchas, se han reproducido mil veces en mil sitios. Y luego han ilustrado El Quijote también pintores, pintores estupendos, como menos no carboneros, y dibujantes. Y la evolución ha sido la misma evolución que el dibujo. Primero el dibujo clásico, Gustavo Doré es el dibujo clásico, realista, extraordinariamente bueno además. Y luego ha ido derivando hacia la cosa más moderna, la caricatura moderna, etc. Desde el mismo momento que salió El Quijote empezaron a surgir ilustradores en todas partes, en España y fuera de España, en todos sitios. La revista más audaz para el lector más inteligente. Así rezaba la propaganda de La Codorniz, semanario que conjugó en su época dorada plumas como la de Manuel Vicente, con trazos como los de Mingote, y varios moneros más de grueso calibre como Chumi Chumés, Miguel Gila y Mac Macarra. En una época de intolerancia, donde se hacía lo que mandaba el caudillo, La Codorniz, abierta y veladamente, se convirtió a lo largo de tres décadas en un frente de la libertad de expresión durante el franquismo. El espíritu de los dibujantes ha sido siempre el mismo, de los dibujantes humoristas, digamos. Siempre ha sido igual. Y cuando había una censura rigurosa, pues procuraba esquivar o torear de alguna manera y salíamos adelante. En vez de decir las cosas directamente, las decíamos por elevación, como los tiros de artillería, que se apunta aquí y se va allá. Y eso fue tremendo, pero fue una buena escuela para aguzar el ingenio y aguzar la intención. No es deseable, por supuesto. La censura no es deseable, al contrario, es nefasta. La evolución ha consistido sobre todo en eso, en no tener libertad y tenerla. Claro, hacer caricaturas, hacer chistes, dibujar en los periódicos, con libertad o sin libertad, ya te puedes imaginar que la diferencia es considerable. Dos años le llevó a Antonio Mingote a ilustrar esta versión del Quijote de La Mancha. El resultado, una edición numerada y limitada a 3.000 ejemplares con 600 ilustraciones que prácticamente narran las andanzas del ingenioso Hidalgo y su fiel escudero Sancho Panza. El deseo de ilustrarlo es de siempre, ¿no? O sea, que eso no hace falta. Pero, ¿por qué efectivamente lo hice en este momento? Pues no lo sé. Pues de pronto un día dije, pues voy a hacer esto y me puse a hacerlo aquí en este tablerillo, por cierto, lo hice casi todo. Y entonces, tal vez pensé que ya era hora de que me pusiera a hacerlo porque ya me quedaba poco tiempo, no sé por qué. El caso es que lo hice. Me costó dos años, más o menos, hacerlo. Y, bueno, prácticamente dibujé todo el libro. Quiero decir, que casi se puede seguir la novela viendo mis dibujos, casi. No del todo, claro. ¿Qué es lo que yo quería hacer? Que el espectador, digamos, porque es un espectador el que lo mira, sienta la necesidad de leerlo porque le parece que allí pasan cosas divertidas y amenas. Pero yo he hecho estas ilustraciones con un propósito concreto, que es incitar a los lectores, a que lean el Quijote, a los niños, sobre todo a los jóvenes o a los mayores, a todo el mundo que vea los dibujos, que sientan deseo de leerlo. Es decir, hacer ver que el Quijote es una obra cómica, porque así quiso Cervantes que fuera. No tengo personajes, a veces he repetido tipos. Durante un tiempo hice una serie de chistes sobre un personaje llamado Gundi Salvo, que tenía por objeto caricaturizar lo que acabas de decir de los mexicanos, una política ridícula que no existía, era la política del final, del franquismo, casi al final. Pero en general no he repetido personajes, aparte de que, bueno, he pintado varias veces Las Meninas, sobre Las Meninas, no sobre Picasso, porque son las cosas que me atraen y que me gustan naturalmente, están presentes en mi obra. En 1953 llega Antonio Mingote a la ABC. Aquí publica Don José un inagotable semanario de humor que sin embargo está considerado como uno de los más bellos fracasos de la prensa española. Pero todo es por demás. Mingote forma parte ya de la modernidad, de la vanguardia, al ilustrar día con día los titulares del periódico y llenar durante más de 50 años la vida cotidiana de los españoles con humor, ironía y un delicado amor a las palabras. Se aprende porque al ver tu dibujo publicado adviertes mejor los defectos que viendo el propio dibujo porque hay una especie de obcecación en tu obra. Cuando lo ves ajeno en un sitio entonces te resalta mejor. Por otro lado el publicar te obliga también a comparar con los demás y los demás enseñan mucho los que saben más y también los que saben menos todos enseñan. No hay más que estar con las orejas abiertas y con el oído y con la vista limpia y se aprende mucho de los demás. Por eso a medida que publicas más pues más aprendes lógicamente. Por otro lado hay que tener humildad y reconocer que uno no lo hace bien o que las metas que uno se plantea no las llegas a alcanzar porque no sabes. Entonces tienes que esforzarte por saber hacer eso. Los dibujos de Mingote son excepcionales. Lo mismo nos pinta un embosado caballero envuelto en ráfagas de viento que a un luminoso Quijote amparado por Aldonza Lorenzo su dulcinea del toboso. Los regaños a un apocado sancho panza que las aventuras y derrotas del ingenioso Hidalgo. En una palabra la contrastante condición humana de este prodigio llamado Don Quijote de la Mancha. Bueno, Quijote lo ha leído desde pequeño y siempre me ha fascinado, siempre, toda mi vida. Y siempre a mí, como a cualquier dibujante, cualquier ilustrador, ha tenido el deseo de ilustrarlo porque es una fiesta, ilustrar al Quijote es una fiesta, hay tantos episodios, tantas peripecias, tantos escenarios, en fin, hay tanta riqueza literaria y a la vez descriptiva, en fin, que, bueno, ilustrar al Quijote es una ambición de todos los dibujantes. Yo he querido hacer las ilustraciones cómicas de un libro cómico, sobre todo porque hay una resistencia a leer al Quijote, una resistencia muy natural, puesto que no es fácil leerlo por el idioma, el idioma, los giros, incluso palabras desconocidas, etc. Y yo me he puesto al servicio del libro, no he querido hacer exhibición de ilustrador, he querido demostrar que el libro es gracioso y ameno, y divertido, y variado, y enorme. Para Antonio Ángel Mingote, no hay terreno que el caricaturista no pueda explorar. Los confines de su libertad están solamente en su interior, aunque recomienda discreción y una puntual atención en todos los resquicios de nuestra vida diaria, porque al fin y al cabo estamos hablando del hombre común. No me ha causado conflicto en ningún tema en absoluto. Yo he hecho chistes sobre Dios, vamos, que es leal, o sobre un pobre, o sobre los políticos, o sobre... No hay nada que sirva, no hay nada que sea tabú para un dibujante, para un caricaturista. Hombre, está el límite del sentido común que cada uno debe tener, de la discreción, de la medida. Pues también he hecho sobre guerras y sobre atentados, he hecho muchos, nosotros estamos disfrutando, por ciento, disfrutando de una... de una... de un terrorismo especial, particular, que nos favorece con su atención, ¿no? Y claro, naturalmente, yo he tenido que hacer chistes sobre eso, pero se pueden hacer, porque un chiste, se llama chiste, pero no tiene por qué ser gracioso ni por irse de risa. Es una caricatura, las caricaturas no tienen por qué ser siempre graciosas, pueden no ser graciosas, y siguen siendo una caricatura. Pero además de sertero ilustrador, Antonio Mingote nos demuestra en esta edición que es un versado lector de Cervantes. Sus dibujos nos llevan de la mano por los espinosos caminos del lenguaje y nos regala algunas de las frases más entrañables de la obra, siempre con puntual atención y encomiendo el buen uso del español. Es que él era un estupendo humorista, él fue el creador del humor, vamos, digamos. Es un humorista extraordinario, es un literato colosal. En su tiempo ni el humorista ni el literato tenía mucho que hacer, tenía más que hacer el puro poeta o el hábil comediógrafo como López Vega que era un comediógrafo habilísimo o el teólogo como Calderón o como Tirso de Molina, en fin, esas cosas. Él era un puro humorista extraordinario y ahí está su obra que lo testifica, ¿no? Es el inventor del humor, digamos, vamos a decirlo, a mí me gusta decirlo. Y su vida no fue muy feliz, como ya sabes, como todo el mundo lo sabe. Y esa falta de felicidad pues a veces se trasluce en el Quijote, ¿no? A veces hay un pozo de amargura, pero hay tantas cosas en el Quijote. Pero hay un aspecto que ya me gustaría resaltar, que es hacer ver cómo el Quijote es un canto a la amistad. Es decir, Don Quijote tiene unos amigos que son los mejores amigos del mundo. Tiene el barbero y el cura, son capaces de ir a Sierra Morena, de ponerse en camisa, de disfrazarse, vestirse de mujer, de pasar noches al raso, de los mayores sacrificios por ayudar a su amigo, que está en Apuro, que está en Sierra Morena, en camisa, haciendo locuras, ¿no? No digamos, Sancho Panza lo quiere mucho, dice que su amo está loco, pero lo quiere mucho y llora cuando se muere. Dice, no, no me dejéis vuestra merced, dice, bueno, señor. La versión de Mingote El Quijote de la Mancha ha despertado los más incomiables comentarios. En el prólogo de esta edición, el rey Juan Carlos ha escrito, El Quijote se agiganta aún más con las ilustraciones de un genio contemporáneo, libro para leer y para mirar, complicidad perfecta entre la palabra y el trazo. Creo que Cervantes se sentiría feliz y orgulloso con el amor hecho arte que Antonio Mingote ha puesto en su excepcional trabajo. Este libro cuenta con cosas, aparte de mis dibujos que ya se pueden discutir, cuentan con cosas muy valiosas. Por ejemplo, tiene un prólogo del rey, tiene primero unas notas de Martín de Riquer, que como sabes es un sabio, unas notas que aclaran y que ilustran muchísimo. Luego el libro tiene un prólogo del rey, cosa que me honra y que me enorgullece mucho, como es natural. ¿Y qué te voy a decir? Y luego, desde el prólogo he ilustrado con una meticulosidad, digamos, empezando por el lugar de la mancha de cuyo nombre no se quiere acordar no don Miguel, pasando por sus elucubraciones, sus trabajos, sus alucinaciones. Una de las alucinaciones era Dulcinea, del Toboso. La primera salida, la salida llena de ilusión, lleno de esperanza de que en los siglos venideros iban a hablar de él porque las sus hazañas iban a ser inmortales, etc. Bueno, y no te voy a pasar todo el libro, pero a ver, las desgracias de Don Quijote, las caídas del caballo, la vuelta a casa, derrotado la primera salida, el cura y el barbero, los dos grandes amigos de Don Quijote, que lo atienden y se sacrifican por él y lo persiguen y lo siguen y le queman la biblioteca, por cierto, pero bueno, se la queman con buena intención. Por su parte, el periodista español Alfonso Hucía calificó el trabajo de Mingote como una gran fiesta de la literatura, una verdadera celebración para militantes del Quijote, epopeya de cuerda locura, lección de onda filosofía y humor sentencioso que recoge la versión cervantina de uno de sus lectores más lúcidos, Martín de Riquer, y las viñetas, el toque irónico y la lectura perspicaz y profunda de Antonio Mingote. Yo me considero, creo, o creo ser un poco humorista y eso es lo que me ha traído el maravilloso humor que tiene en sus páginas. Don Quijote es todo, es cómico, da risa y hace llorar. Yo lloro cuando Don Quijote está muriéndose. Sancho, que ha sido su escudero que lo ha puteado, se dice esto, no se me muera vuestra merced, señor mío, y llora. A mí esto me conmueve mucho, ¿no? Bueno, y hay muchas cosas conmovedoras. Ya decía Heine, el poeta alemán, decía que lloraba, que es un libro tristísimo porque es el libro del fracaso, el libro de la ilusión destruida y derrotada. Eso es el libro, eso es muy triste, el fondo es tristísimo, pero todo eso está contado con humor y ahí viene la cosa, ahí viene cuando tú te ríes y lloras y te ríes a la vez, yo qué sé. Eso es lo que hace que esto sea un libro maravilloso, es un libro excepcional y un libro único. Las misericordias son las que en este instante ha usado Dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo juicio ya libre y claro sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de caballerías. Yo conozco sus disparates y embelecos y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma. Señores, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui don Quijote de la mancha. Yo soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el bueno. Pueda con vuesas mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía. que de mí se tenía. Música Pueda con vuesas mercedes que de mí se tenía.